José Sulaiman, bueno este es bueno, pues el Consejo Mundial de Boxeo ha iniciado varios proyectos bajo tu presidencia ahora un programa de acondicionamiento público Estamos muy contentos aquí con esta gran alianza con Sports City, con Grupo Martí se han logrado una gran cantidad de acuerdos empezamos con la carrera, ahora llamada José Sulaiman, carrera de campeones viene el segundo round en enero 25, esperamos más de 6 mil corredores también se han dado un acondicionamiento a las áreas de boxeo de los clubes de Sports City vamos a tener a grandes campeones del pasado, a boxeadores del presente dando clínicas para que los socios del club y gente que quiera tomar estas clases pues pueda disfrutar de la experiencia de grandes boxeadores y pues es una serie de cosas que estamos trabajando juntos, estamos muy contentos Mauricio, Ciro Nucci, nuevo presidente de la Comisión de Boxeo del Distrito Federal es un boxeador porque él fue peleador de joven que es una paseada en el boxeo y eso es lo principal alguien que tiene al boxeo en su sangre va a hacer las cosas bien el Consejo Mundial de Boxeo apoya y respalda y se une a la designación y trabajaremos con mucho gusto, con mucho respeto con la Comisión de Boxeo del DF bajo el liderazgo de Ciro Mauricio, ¿qué va a pasar con la eliminatoria de Pedro Supergallo entre el Cotito Ruiz y el Jaguar Gutiérrez? el Jaguar pelea este sábado, vamos a ver cómo le va, ya después de eso veremos cómo está la situación específicamente el Jaguar del peso porque se especula que ya no puede ir al Supergallo y el tema se llevará a la convención que está a un mes no que tiene Cotito Ruiz como retador oficial todavía hasta la convención no, tiene que haber un alimentatorio final para el retador oficial muy amable Mauricio, gracias el Gallito Novoa pues lamentablemente pierde el título en Tailandia una gran pelea, quizá la pelea del año es un boxeador mexicano que puso un alto a nuestro país que puso un alto al Consejo Mundial hizo una defensa al título después de haberlo ganado en China y ahora va a Tailandia la defensa obligatoria y después de una gran pelea pues es ya no pudo salir al décimo round pero yo sé que él va a estar de regreso todo nuestro apoyo y esperemos que el nuevo campeón ponga dignamente también al Consejo Mundial son muy orgullosos de él fue campeón juvenil 22 defensas campeón internacional y ahora campeón mundial invicto de más invicto un peleadorazo Mauricio, muy amable, gracias muchas gracias, no se la pierdan ahí en Boxeo Knockout Informa con el nuevo estilista Islas